Ayer se lo decía a colegas de ustedes, es de aplaudir al jugador, la verdad ninguno ha bajado los brazos, todos han estado al nivel de la exigencia que se les está pidiendo. ¿Qué tal el grupo? ¿Cómo ha asimilado? Bueno, los últimos en integrarse al equipo, el caso de Santeliz y también de González, pero me parece que ahí va caminando la situación en torno a lo que se quiere por parte de ustedes. Sí, fíjese que con ellos, bueno, ellos se les dio una semana de descanso, ellos en teoría vienen con ritmo, ellos vienen con actividad, con selección nacional, salieron automáticamente de sus equipos, fueron a selección y regresaron y por eso es que se les da una semana, no habían tenido ese descanso que tuvo el resto del plantel. Por lo mismo consideramos que era prudente meterlos directamente al trabajo, ya sin hacer un trabajo previo como lo hizo el resto, pero honestamente sí, el plantel en sí está cansado, está cansado que era lo que estábamos buscando, trabajar con fatiga más que todo, porque cuando uno está con fatiga y se exige tener los gestos técnicos, van saliendo de buena manera. Cuando ya no tenemos la fatiga, ese gesto técnico, esa potencia que es lo que se está buscando, va a ser mucho mejor al final. Con ese tipo de, bueno, de pretemporada esta semana directamente acá en Champerico, ¿qué es lo que se logra, qué es lo que se gana en cuanto a lo que puede ser el rendimiento del jugador? Sí, bueno, estábamos buscando tres aspectos fundamentales. Uno era trabajar en la arena directamente, trabajar lo que era la fuerza, la fuerza y trabajar la potencia. Ayer ya trabajamos un poquito de velocidad, todo esto es un trabajo en sí, resistencia, la fuerza, la potencia, pero en sí, lo fundamental de esta semana acá fue la unión de grupo. Creo que nosotros queremos tener un grupo muy fuerte, muy unido, esto se lo decía a algunos periodistas el otro día, de que desde el momento que se ponen la camisa de Chilajuyas, familia. ¿Verdad? Empezamos esto el 17 de junio, yo creo que vamos a ir para largo. Uno cuando está en Quetzaltenango, uno llega, entrena, termina el entreno y cada quien se va para su casa. Acá estamos compartiendo 24 horas constantes, las comidas, los descansos, los entrenos, el traslado en el bus, entonces yo creo que eso es muy importante para que el jugador se vaya conociendo. Y que ahora, profe, viene pues ya casi la mitad de lo que es la pretemporada, bueno, tal vez un poquito más porque se viene casi, a un mes estamos de que arranca el torneo y hay tiempo para poder planificar ya lo que se viene y preparar el inicio. Eso es lo que estamos buscando ahorita, esas cargas que estén a full, para cuando ya empecemos a votarlas, el jugador se va a sentir cada vez mejor y eso nos va a permitir un mejor desenvolvimiento. Y también, bueno, esto va a un lado cuidando el tema de lesiones, porque es complicado para un jugador, bueno, tener la pretemporada fuerte y caer en el tema de lesiones, porque eso lo podría dejar fuera de participación en el inicio del torneo. Sí, eso es lo que también nosotros estamos evitando, en algún momento siempre se está haciendo trabajo de prevención, ese trabajo de prevención es por lo mismo. Yo creo que si nosotros tenemos esa prevención, ese fortalecimiento de los músculos, de parte nuestra creemos que no va a existir lesión. Obviamente esto es un deporte de contacto, hay mucho roce, mucha fricción, sobre todo cuando ya empiezan los partidos oficiales. Entonces, esto quiera que no, no vamos a estar exentos en alguna lesión, ¿verdad? Entonces, de parte nuestra lo que queremos es que el jugador llegue fuerte a esas instancias. Repito, no le deseo a nadie, ni de nuestro club, ni de otro club, porque de esto comemos, pero no estamos exentos en alguna lesión. El retorno este viernes, habrá partido el sábado, un partido ya para ir haciendo fútbol y luego pues será la actividad, ¿de qué va a constar la actividad directamente ya luego del retorno a Quetzaltenango de acá de Champeric? Vamos a seguir insistiendo, nosotros los trabajos los tenemos que seguir trabajando con muy alta intensidad, no podemos permitir que el jugador se relaje en ese sentido. Ya las cargas van a ir bajando poco a poco, no las vamos a bajar de un solo porque sí tenemos que seguir con ese mantenimiento, pero esa carga va a ir disminuyendo con el pasar de los días. Cada vez va a ir siendo menos, pero la intensidad tiene que seguir siendo alta. ¿Y de qué comenzará, profe? ¿Va a haber gimnasio? ¿Se va a trabajar en el Mario Camposeco? ¿Se va a hacer algún trabajo de atletismo? ¿No sé? Sí, sí, todavía tenemos un mes, el fortalecimiento lo vamos a seguir haciendo durante lo que queda de la pretemporada y durante el torneo, vamos a seguir yendo al gimnasio, pero en sí, a la pregunta que me hace, trabajando en el Mario Camposeco, ya con balón, ya trabajos, ahorita estamos saliendo de esta zona de la resistencia aeróbica, ya empezamos con trabajos más intensos, más cortos, ya no va a ser tanto las pasadas que veníamos haciendo, porque empezábamos haciendo pasadas de mil metros, pasadas de dos mil metros, hasta llegar a acumular diez kilómetros en un día. Ahorita esas pasadas ya no van a ser tan largas, van a ser más cortas, pero van a ser más intensas. Ya el tiempo se tiene que acortar porque también tenemos que empezar a trabajar con lo que es la resistencia aeróbica. Nos hemos dado cuenta de que esa garra que se estaba buscando, el jugador que se incorpora lo trae, entonces se lo decía a un periodista hace un par de días, esperamos de que el equipo entre por la pupila del aficionado, desde el primer partido nosotros queremos empezar a mostrar esa garra, ese coraje, esa intensidad, porque estamos soñando en grande, estamos soñando en grande, yo creo que tenemos que ir paso a paso, objetivo por objetivo, y el primero es municipal, y de ahí vendrán diez equipos más, ¿verdad? Sí, vendrán diez equipos más y cada uno va a ser un objetivo distinto, y el final es llegar a lo más alto. Esperamos nosotros que el aficionado responda también, el jugador lo está haciendo en este momento, y estamos convencidos de que no vamos a defraudar.